¡Suscríbete al canal! No estoy divirtiendo mucho, ya acabo de entrar, no conocí la cueva, así que estoy así como igual o nada, igual que todos estamos, la belleza, la maravilla, ¿no? Y todo lo que viene de tensión en la historia va a estar bien padre. Con precaución se grabó esta escena. En sitios así que pues de repente, yo qué sé, está el suelo lleno de hierros o cristales o tal y que a veces pues no se da uno cuenta y pues antes estamos ahí grabando y casi una persona se corta ahí con una bombilla que había rota. El equipo de efectos especiales tuvo que preparar por más de cinco horas el lugar. Fue necesario el uso de piedras de látex para simular un derrumbe. Está bonito, mira, la verdad que yo siempre digo que a mí me encanta rodar o grabar en escenarios naturales, ¿no? Porque ya enseguida te ponen situación. Si estás en un foro, pues no es lo mismo. O si ruedas en un croma, imagínate. Pero aquí ya tienes casi todo dado, ¿no? Pati Díaz y Frankie Martín también fueron parte de la escena. A varios metros de profundidad grabaron en medio del polvo la oscuridad, la humedad y el frío. ¿Qué tal? Da miedo ahorita porque hay luz, pero no se ve nada. Aparte está helada, está frío y se da como ambientación y otra sensación a la escena, ¿no? Está maravilloso, es sorprendente porque llegábamos y era un rancho y está súper bonito y decía, ¿dónde se va a hacer la mina? No, no, ahí se baja y se baja y hemos bajado y es increíble. Televisa Espectáculos, María La Terrones. ¡Gracias!